¡Suscríbete! Es que no lo sé, yo ya no sé si me pasan cosas, si no me pasan, si me las estoy imaginando, si son cosas mías, no lo sé, ¿qué pa estoy? Estoy chunguíñato, ¿eh? Yo sufro el síndrome del pie de diabético. Yo soy un desastre de persona. Entré en el hospital con una infección y salí con un dedo amputado. Y lo llevo fatal, ¿eh? Lo llevo fatal. Y peor que lo voy a llevar como a mí me tengo que amputar otras cosas. Bueno, otras cosas del pie, me refiero, ¿eh? De los pies, eso. Tony, tienes la tensión un poquito más alta que la última vez. ¿Por qué? ¿Te ha pasado algo? Pues no, quitando dos o tres cositas así puntuales que a mí me angustian, la verdad es que yo estoy bien, ¿eh? Te tengo que mirar el pie. ¿Te pasas a la camilla? Opa, una cosita. ¿Te importa dejarme puesto el calcetín? Es que no soporto verme el pie así, ¿sabes cómo? No lo soporto. Vale. Te lo dejo puesto, pero te aviso que hay un momento en el que te lo voy a tener que quitar. ¿Vale? Vale, gracias. En la revisión del pie diabético miramos los dedos por fuera y por dentro buscando un cambio de color que nos pueda sugerir un problema circulatorio o una infección.